Este último tiempo, estas últimas semanas, más ahora con estas noticias de los rebrotes de dengue, sí se está viendo mayor consumo, mayor número de gente que está buscando repelentes. ¿Cuáles son las opciones que se presentan y qué es lo que hay que saber? Porque una cuestión es el comprarlo, pero la otra el buen uso del repelente. Sí, tenemos varias opciones, distintas presentaciones, crema, aerosoles, varía también la duración de cada producto. Que se encuentre indicada en cada envase. Hay repelentes que vienen de dos horas de duración o seis, los de extra duración 10 o 12 horas. Eso, bueno, según la marca, la presentación que se elija. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir, por ejemplo, el aerosol de acuerdo a lo que nosotros solemos, a la exposición que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir un repelente? Sí, no, bueno, por ahí el tema de la crema o el aerosol es más la comodidad del usuario, digamos. Sí tener en cuenta la indicación de cuánto dura para ver cada cuánto hay que reaplicarlo, también si estamos expuestos, por ejemplo, ahora en verano todavía a la pileta y demás, de volver a reaplicar. ¿Qué ocurre con el protector solar y el repelente? ¿Cómo tenemos que proceder correctamente? Claro, bueno, lo indicado en esos casos, que todavía, bueno, todo el año es indicado usar protector solar, es primero aplicar el protector solar y después el repelente, esperar un ratito y después el repelente, siempre en ese orden. ¿Qué ocurre con la citronela? Que siempre también lo pensamos para los más chiquitos. Sí, la citronela se utiliza como repelente, pero no es muy recomendada contra el dengue porque se ha visto que no es muy efectiva en estos casos. ¿Vemos la diferenciación entre el verde y el naranja? ¿A qué corresponde? No, eso es la duración de las horas de duración nada más de la protección. Ya haciendo un último repaso, ¿no? Los costos, a partir de qué costos salen de acuerdo a los productos. Y bueno, hay bastante variedad, así que bueno, por ejemplo, los más chiquitos así, de cartera, 280 más o menos, después hay de 1.000, estos de niños ya de 2.000, varía mucho el precio entre las presentaciones, digamos. Gracias.